Hola ¿Quién habla de ese lado? Hola corazón ¿Cómo estás? Bien, ¿quién habla? Quería estar contigo esta noche ¿Quién habla? ¿Cata sea yo? Hombre equivocado No querida Contigo quería hablar ¿Pirulo qué hace? ¿Quién habla de ese lado? Soy yo, querida Estoy saliendo para tu casa ¿Quién habla? Esto me está asustando No te asustes, querida Tronto nos veremos ¿Pirulo qué hace? ¿Qué hace, Pirulo? Hola, mija ¿Cuándo le da, querida? Se había cagado hasta las patas, ¿no? ¿Pero qué está haciendo, Pirulo? Cortá, cortá, mijo ¡ Markt, careful! ¡Vamos! Gracias.